Presentan, el sorteo Loto. Hola amigos, es un gusto saludarles. Hoy sábado 30 de septiembre del 2017, cuando son las 10 de la mañana en punto. Queridos amigos, llegó el momento de pegar y ganar con la jugada millonaria de Pega 3. Conocemos el primer número ganador. Atentos. Es el 82. Segundo número. Con dientes. Es el 09. Tercer y último número ganador. Es el 19. Repito los tres números ganadores. 82, 09 y 19. Llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados. Pero antes les recuerdo que con premiados Mix puedes invertir desde 5 hasta 500 mentiras. Elegir tus dos números favoritos entre el 00 al 99. Si aciertas ambos números sin importar su orden, ganarás mil veces tu inversión. Conocemos el primer número ganador, su primer dígito. Atentos. Es el 4. Segundo dígito. Muchísima suerte a todos. 8. Primer número premiado, 48. Segundo número ganador, su primer dígito. Es el 4. Segundo dígito. 6. Segundo número premiado, 46. Repito los dos números premiados, 48 y 46. Soñadores, acompañen de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno. Atentos todos en casita porque el primer dígito es... 7. Segundo dígito. Es el 1. Número ganador para la diaria, 71. Con su símbolo de sueño, zapatos. En el cuadro, el cuerpo representado por el antebrazo izquierdo. Otros números que le relacionan son el 27 y el 16. Y el número ganador para diaria más uno. Atentos. Es el 6. Repito, número ganador para la diaria, 71 zapatos. Y para diaria más uno, es el 71 más 6. Muchas felicidades. Loto, te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.